Trabaje duro para ser un abogado diligente que entiende a la gente. Ryan Orsati, si usted o alguien que conoce ha sufrido un accidente, llámele al abogado Ryan Orsati para una consulta gratis. 210-525-1200, 210-525-1200, o escriba a ryanorsatilove.com. Ryan Orsati, a usted sí lo defiende. Solo se tarda un segundo para cambiar su vida. Cuando estás en un accidente, es por eso que usted necesite un abogado que trabaje duro para usted. Un abogado diligente que entiende a la gente. Ryan Orsati, si usted o alguien que conoce ha sufrido un accidente, llámele al abogado Ryan Orsati para una consulta gratis. 210-525-1200, 210-525-1200, o escriba a ryanorsatilove.com. Ryan Orsati, a usted sí lo defiende. ¿Buscando ofertas para el año nuevo? Pues no busque más lejos que Texas Western Warehouse. Tres pares de botas por 179. Mix and Match, damas, caballeros, niños, como quieras. Sombreros de paja, straw hat, destiny, resist off, desde 40 dólares. Jeans Wrangler, 19 dólares. Jeans Aria, 39.99. Tenemos una gran selección de ropa para toda la familia. Botas Aria, desde 99 dólares. Camisas Wranglers para hombres, desde 19 dólares. Botas para trabajar, desde 45. Botas para niños, desde 29 dólares. Y las bonitas botas para las damitas, desde 49 dólares. Buscando ofertas para el año nuevo. Pues no busque más lejos que Texas Western Warehouse. Visítenos en Southwest Military Drive, esquina con 35. Y en el Loop 410, cerca de Ingram, detrás del Olive Garden. Más vaquero por menos dinero. Texas Western Warehouse. Este viernes, en Diamante Night Club, Team Party. Evento para menores de 18 años. Con la mejor música para bailar. Con el DJ niño, DJ chino y la DJ mona. Además, Jazz Ballet y Revolution Crew. Entrada, 10 dolaritos. Sí, 10 dolaritos de 7 a 12. Este viernes, en Diamante Night Club, 712 San Pedro sobre la Loma. Informes al 210-561-5612. Este viernes, Team Party, en Diamante Night Club. Este sábado, en Diamante Night Club. Las damas entran gratis hasta las 11. Gratis hasta las 11. Y en la barra, cualquier bebida, 4 dólares toda la noche. Solo 4 dólares toda la noche. Bailan solo ritmos de moda. Norteña, banda, guapango, cumbia, huepe y mar. Este sábado, las damas entran gratis hasta las 11. En Diamante Night Club, 71 de la San Pedro sobre la Loma. Allá nos vemos. ¿Qué te pasa, amigo? Es que quiero sorprender a mi novia. Le quiero pedir matrimonio, pero no sé dónde comprarle el anillo. Vea la mejor joyería de la ciudad. La joyería internacional, con más de 20 años de existencia, tiene una gran variedad de anillos con excelente calidad y los mejores precios en la ciudad. Tiene razón. Y yo una vez aprovecho para comprarle su medallita de la virgencita a mi mamá. Así es. La joyería internacional tiene una gran variedad de joyería con diseños únicos que no encontrarás en ningún otro lado. Pues de una vez le aparto la cañerita del bautizo a mi sobrina, con todo y su esclavita, para que le graben su nombre. En la joyería internacional también ofrecen un excelente servicio de reparación de joyas y quedan listos el mismo día. Visítalos en el 6996 Sur Santamora, esquina con Militari. O llámalos a Aldo 10924 8781. Pregunta por el flexible sistema de apartado y no te cobrarán intereses. Y abierto los domingos. Para toda ocasión, joyería internacional es tu mejor opción. Con más de 30 años a tu servicio. A la venta el jueves 18 de enero a las 10 de la mañana. El de Aguilar presenta Caribeos y Fronteras. JCPenny tiene increíbles ofertas para todos. De hoy hasta el domingo, encuentra grandes ahorros para toda la familia. Ahorra hasta 60% en ropa deportiva extorsión. Abridos y accesorios de invierno. Encuentra piezas esenciales para niños, niñas y caballeros. Además, los tenis y calcetines para ellas. Compra uno y llévate otro a mitad de precio. Apresúrate. JCPenny. Oferta válida del 19 al 19 de enero. Oferta compra uno y llévate otro. Válida del 19 de enero a 3 de febrero. Oferta representan ahorros en veces originales y regulares. Hasta agotar existentes. Se aplican algunas presiones. Visita en la tienda o jcp.com. Los jueces ya escogieron a los 14 participantes. ¡Sí! La competencia apenas comienza. Ahora ellos deberán demostrar su talento. Cozumando bajo la presión del reloj. Solo queda un punto. Me siento confiado. Yo sé que yo voy a ganar el... Ahora que no tengo que ir al dentista. Definitivamente tiene fuego. Tres, dos, uno. Master Sports Latino. Domingo a las 8 p.m. 7 centro por Telemundo. Barrasa Plomini Calefacción presenta. El compadre le arregló y la esposa se enojó. Hola vecina. ¿Cómo estás? Bien, mal. No tengo ojo caliente ni aire acondicionado. ¿Pero qué? ¿No te arregló todo el compadre? Pues sí, supuestamente lo arregló. Ya ves, lo barato sale caro. ¿Problemas con su aire acondicionado, fuga de gas, goteras o nuevas construcciones? Llame a Barrasa Plomini. 210-435-1951. 435-1951. Barrasa Plomini, el plomero de la raza. Mi nombre es Mayra. Apoyo al abogado George Salinas porque él me apoyó a mí cuando sufrí mi accidente. El abogado George me explicó todo paso por paso. Cuando le llamaba por teléfono, siempre me atendía. Me brindó confianza y resolvió mi caso. Confía en los servicios del abogado George Salinas. Abogado serio de lesión. George Salinas. 210-225-0909. Consulte gratis ahora mismo. Líneas abiertas las 24 horas, los 7 días. Es el único abogado que debe llamar cuando sufre un accidente. Soy el abogado George Salinas. Antes de ser su abogado, soy su compadre que le echa la mano. Tengo una especialidad que me hace exitoso en mi carrera profesional. Y es ayudarte cuando has sufrido un accidente en el trabajo, con un camión de 18 ruedas o un automóvil. Tengo más de 12 años ayudando a San Antonio. Soy el abogado George Salinas. Mi número es 210-225-0909. 2-25-0909. Consulta conmigo, es siempre gratis. Escucha toda nuestra programación en nordeñosa.com. La página oficial de Nordeño 104.1 y 720 AM. La estación de la raza.